Esperaré una razón Esperaré la solución Y volveré un día del mar Y volveré para volar Junto a tus ojos de estrellas Entre papeles y no firmes Y noches en que te amé Recorreré junto a tus piernas Los días que pasaré Sin darme cuenta Y buscaré una razón Y buscaré la solución Y te tendré un día en el mar Y te tendré para volar Y cerraremos todas las puertas Gente presente de la razón Y las estrellas Recorreré junto a tus piernas Los días que pasaré Sin darme cuenta Junto a tus ojos de estrellas Entre papeles que no firmes Y noches en que te amé Recorreré junto a tus piernas Los días que pasaré Sin darme cuenta 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 Gracias por ver el video.